Música Hoy me aportazaron sueños lentos Llegan hasta acá como lamentos Siempre que lo olvido busca formas de vengarse de un recuerdo No puedo morir si ya estoy muerto Y ahora que mis viejos ya están viejos ¿Quién me cargará cuando la vida me achicha recontra el suelo? Al abrir la puerta vi una luz que en Castilla va el cielo Y al cerrar los ojos entendí que no hay malos ni buenos Solo hay trenes con miedo a perder Vaga por la calle un viejo amor Deja montaje y esta voz Caigo con tu sombra que se rompe y se alombra Y esto es todo No puedo entender que en este valle Cuando vos pasás nadie se calle Salgo por los perros fusilados a orillas del riachuelo Tengo una promesa acá en la frente La voy a cumplir cuando revienten Los años perdidos desengarados en el costado del riachuelo Al abrir la puerta me invitaste a conquistar el mundo Y al cerrar los perros Y al cerrar los ojos te dijiste Hemos perdido el rojo Somos niños con miedo a morir Y al cerrar los perros Bajar por la calle La esperanza de ser alguien Y esta voz Sueño con un puerto Donde el miedo se abrite Y estoy yo Al abrir el cielo descubrir que solo había más hielo Y al cerrar los ojos nos dijimos, cerremos sin odio Somos fracos con miedo a partir Somos niños con gloria morir